Somos el único registro público del país que tiene ISO 9000 en todos nuestros procesos. Tenemos tres días para entregarte el documento en ese estándar internacional que es el ISO. Igual los certificados de libertad de ámbiles y todos los demás procesos, ¿no? En otros estados tienen hasta seis meses. Yo le pregunté una vez al director del registro público del DF cuánto se tardaba. Me dijo, no, ya tres meses, ya mejoré, antes me tardaban seis. Entonces, ¿qué riesgo ocurre cuando se tardan mucho tiempo? Pues si tú le prestaste dinero a alguien y haces un mutuo, o te firmas un pagareo o algo, y lo otro le quieres cobrar mediante un juicio o algo, pues la persona te vende la propiedad, ¿no? Que te dejen garantía, si no escribiste la garantía. O sea, el aviso preventivo o la garantía que lleva la persona, en este caso, como un ejemplo como tú, que te prestas a alguien, pues te traes un documento y que tienes que escribirlo en el registro público para que no te la pueda vender. Y quede grabado, y quede resguardado mientras que paga. Pero si lo escribes hasta los seis meses, o los tres meses, o a la semana, o a las dos semanas, pues la persona puede hacer otro trámite. Un notario va y vende, y pues se desvinda de la responsabilidad con la persona. Aquí tenemos un principio registral que se llama la pre-relación. ¿Cómo se llama? Pre-relación. El primero en tiempo es el primero en derecho. Sí, hay dos temas. Tú llegas con tu embargo el lunes a las ocho y media, pero llegó el notario a las ocho y veinte. Cuando fue contraventa, voy a escribirle el notario primero. Nosotros tenemos por hoy, día, hora, el que vive primero es el que es que escribe. A veces nos llegan, en embargo, del zar, el viernes, y después llegó la compraventa. Y contestamos al zar. Ya no estaba dentro del patrimonio de la persona. Ya salió el patrimonio. O sea, dice, oye, que lo vendieron. Oye, registro público. Ahí, pues son argucias que se usan, pero nosotros nos basamos en los principios registrales. En este caso, la pre-relación de otros, ¿no? Para mejorar nuestro registro público, el año pasado nos dimos a la tarea, y en una mezcla de recursos conseguimos veinticinco millones de pesos para registro público, del 2014. El último recurso que se ingresó para mejorar el registro público fue el 2008, y fueron siete millones de pesos para la digitalización. Entonces conseguimos veinticinco millones, pero no todos para el registro público. Como les decía en el principio de la plática, el registro público está calcidado por el 94.5. Somos, nomás nos ganan un estado donde tienen patrimonio propio, como si fuera un instituto, que el 95% se anularon con .5, pero hasta ahorita dicen que estamos en el primer lugar, pero, o sea, estamos disputándose en el primer lugar. Estamos digitalizando 2 millones y medio de documentos. Tenemos siete pendientes. Con el dinero federal y el estado del año pasado, ya estamos terminando 2.5 millones. Este año vamos a hacer otro convenio, por otro 2.5 millones, por 3 millones y medio, y nos va a quedar un millón para el próximo año, y tener el 100% digitalizado. Todo eso cuenta a la hora de la calificación, ¿no? Entonces, el departamento de Tijuana tiene hasta el 90% digitalizado los documentos catastrales. Rosarito no tiene digitalizado uno, Rosarito no tiene digitalizado nada, el cárcel no ha digitalizado nada, y el Senado anda digitalizado, tiene una porción digitalizada. Eso, pues, te provoca un problema de espacio, porque yo he ido al catástrofe de Rosarito, y tiene un espacio doble de esto, donde tienen cajitas, cuadritos, donde tienen tu documento y tu predio, y ya se va a hacer una ampliación o algo, pues lo sacan, suben una escalera, lo bajan, darles permiso, lo ponen y lo vuelven a guardar. Entonces, eso, para encontrarlo primero, ¿no? Si ustedes gustan, pueden ir a ver, así están, la situación difícil, y equipamiento tienen, pero pues no tienen un solo sistema. Para poder vincular nosotros, esos 2.5 millones de pesos se forman un sistema, cada municipio tiene un sistema diferente, el que tiene el sistema, ¿no? Entonces, ahorita se está haciendo un sistema, un solo sistema para todos, para poderlo vincular a nosotros. Y nosotros, al final de esto, este año se busca ser otra inversión de 25, 30 millones de pesos, y en todos los momentos 25, 30 millones de pesos. Es una inversión entre 80 y 70 millones de pesos para poderlo vincular. ¿Y qué es el objetivo de esta vinculación? Y yo, aquí en el Ministerio Público, en mi sistema ya voy a poder ver, o actualmente no nos puedo ver, el impulsivo en un predio por nombre o por partida, pero ya no lo voy a poder ver, por domicilio, partida, clave catastral, el polio real, o lo puedo ver por fero de referencia, hasta por coordenadas, y lo estamos implementando en nuestro sistema nuevo. Hay muchas suplementaciones, o muchos también nos están encimados. Y el problema de su precio. Vamos a vincularlo por un muy simple, un poco que en nuestro sistema nos va a aparecer, cuando llega una persona, aquí vengo a utilizar mi predio, le aparece el compramento, le aparece el supuesto, y le vamos a preguntar, por mercurio, clave catastral, nos lo va a aparecer en el sistema nuevo. Si todos verificamos, nuestra salud mejoramos. En Baja California hay un vehículo por cada tres habitantes, muchos de ellos contaminan, poniendo en riesgo tu salud. Acude de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche a verificar tu vehículo y ahorrate grandes filas y multas. Recuerda que requieres que tu auto cuente con su certificado de verificación, con vigencia de un año, para renovar la tarjeta de circulación 2015. El estado ideal, lo construimos juntos. Gobierno del Estado de Baja California.